Hola, cordial saludo, queridos suscriptores, sean todos bienvenidos a su canal Farándula Noticias, con todas las noticias de último momento, famosa conductora de televisión en México se viste de negro, si deseas enterarte sobre los últimos detalles de esta noticia de última hora, te pido a que te quedes al final del video. Famosa conductora que trabaja en el programa Me Caigo de la Risa, Maríacel y su familia están pasando por un momento complicado al dedicar un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, lamentando la muerte de su perrita llamada Mona. La conductora compartió diciendo que fue hace 17 años que se encontró con su perrita y ambas vivieron grandes momentos juntas. Mi Mona, hoy te despido con mucho dolor en mi corazón. Te encontré hace 17 años, en realidad tú me encontraste a mí. Cuando salí de casa de mis papás solo te llevaba a ti dos maletas, me viste convertirme en esposa, en mamá, me viste cumplir mis sueños, comentó, Sel destacó que a pesar de que fue duro verla envejecer, siempre la extrañará. Es duro saber que ya no estarás. Dejas un huevo muy grande en esta familia, tu familia por la que siempre serás recordada, finalizó, el post alcanzó rápidamente más de 45 mil likes, además de que sus amigos del medio artístico y sus seguidores lamentaron la muerte de Mona, Jessica Segura escribió, Sel, lo siento mucho. Te abrazo fuerte, Ricardo Fasclick te añadió, lo siento mucho querida, los abrazo muy fuerte, Juliana Peniche añadió, lo siento muchísimo mi Selbella. Te mando un abrazo muy grande, ahora Mona te acompañará desde el cielo siempre, el Juana dijo, lo siento mucho Sel, que bendición haber tenido tantos años ese angelito, un abrazo, y él en Ochoa contó, que, oh mi chulis, lo siento mucho corazón. Te mando un abrazo fuerte, TQM, ánimo, fueron algunos de los textos que recibió, en febrero pasado, durante las grabaciones de la séptima temporada de Me Caigo de Risa, los hermanos disfuncionales nos presentaron a sus mascotas, momento en el que María Sel nos contó sobre Mona, yo tengo una perrita que se llama Mona, la tengo desde hace más de 15 años. No sé exactamente qué edad tiene porque es adoptada, la recogí una vez que iba llegando del antro en la noche, la vi en la calle, me bajé descalza, la perseguí por muchas cuadras, porque obviamente estaba asustada, hasta que logré tenerla y está conmigo desde antes que Adrián, desde antes de Laia, precisó. La conductora compartió que la perrita ya no oía y le faltaban varios dientes, pero el cariño por ella siempre estuvo presente. Me duele verla así, pero también sé que ha tenido una vida con mucho amor, que en la casa la adoramos, y espero que todavía me dure mucho más porque, la verdad, no sé qué voy a hacer sin ella, finalizó, quiero que me dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios, dinos qué piensas, acerca de esta lamentable noticia sobre la mascota de María Sel. No olvides suscribirte a este canal y activa la campana y comparte este video con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de lo que pasa en farándula, nos vemos en un próximo video.